¡Ja, ja, ja! Vamos a chupar con el maestro Moy, Moy Márquez, ¡Ja, ja, ja! ¡Andamos borrachos! ¡El trompi báilalo, papá! ¡Saca la caña, rey! Se baila suave, de jalaíto, con mucho ritmo y sabor Es una cumbia, que está muy rica pa'l escuadrón Tú los has visto, en cada esquina, siempre prendidos están Con la tonalla, siempre bailando, son todo el show Y nos vamos aquí con nuevo reggae, violento y sabroso Llegan de medio, que es el padrino, con unas chelas, es el mejor Invita a Bonnie y el Panola, baila esta cumbia, baila mi rola Y baila cumbia, el escuadrón, y toma caña, el escuadrón También tonalla, el escuadrón, y no se baña, el escuadrón Y baila cumbia, el escuadrón, y toma caña, el escuadrón También tonalla, el escuadrón, y no se baña, el escuadrón Llegan de medio, que es el padrino, con unas chelas, es el mejor Invita a Bonnie y el Panola, baila esta cumbia, baila mi rola Y baila cumbia, el escuadrón, y toma caña, el escuadrón También tonalla, el escuadrón, y no se baña, el escuadrón Y baila cumbia, el escuadrón, y toma caña, el escuadrón También tonalla, el escuadrón, y no se baña, el escuadrón Y si sacamos las chelas con el tambafuego, ¿qué pasa ahí? Y así se toma cerveza, en el rincón de los campeones, papá Y baila cumbia, el escuadrón, y toma caña, el escuadrón También tonalla, el escuadrón, y no se baña, el escuadrón Y baila cumbia, el escuadrón, y toma caña, el escuadrón También tonalla, el escuadrón, y no se baña, el escuadrón Evita el exceso No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo